MazmorraCero.es patrocina este vídeo Ay, Salgado, cada día eres más tonto Hola Amigueros, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Como recordaréis, en el último episodio nos quedamos justo antes de un partido importantísimo contra el Barça en el que nos jugábamos la Liga Ahora veremos cómo está la clasificación Jugaremos este partido de lo más importante en el que nos jugamos todo Y... Además, jugaremos las semis de la Champions League contra el United Y a lo mejor hasta nos da tiempo a terminar la temporada Madre mía, que el doblete es posible y puede ser hoy el día Bueno, pues ya estamos por aquí Partido contra el Barça Así está la clasificación, tenemos un partido menos Si ganamos este partido y el partido menos que tenemos Nos pondríamos por delante del Barça Creo que a dos puntos Por lo que este partido es crucial Si ganamos este partido tenemos muchas posibilidades de ganar la Liga Y la verdad es que queda poco, es verdad que todavía nos queda jugar también contra el Madrid en el Liga O sea que no va a ser fácil Nos queda el Eibar, Real Sociedad, Real Madrid, luego Leganés, Villarreal y Valencia Y es verdad que el Madrid es justo tres días después que la vuelta de Champions contra el United O sea que lo tenemos difícil, no está... El calendario es complicado Tenemos muchos partidos muy importantes, muy seguidos Pero tenemos un equipazo y somos capaces de conseguirlo Así que vamos a por ello La Liga se decide en este partido Es el partido más importante de la temporada Junto con la final de la Champions si es que llegáramos Así que tenemos que ganarlo Esto es como si jugáramos la final de la Liga Messi Tonali De nuevo para... Ojo, Joao Félix Ya empezamos Ya empezamos con los pases que no van donde tienen que ir, macho Uy, Rafinha la que ha bajado Vaya gol, no sacó la Rafinha con la derecha desde fuera del área Vámonos Centro Ojo, Joao Félix Joao Félix Fuera Bien, Rafinha, madre mía Bien, vámonos Joao Félix Qué buen pase para Sané Vámonos Sané es rapidísimo Sané es rapidísimo Pase para Joao Félix Joao Félix llega a gol ¡Vamos! Polazo Buen contrataque del Sporting Rapidísimo Sané Rapidísimo Joao Félix Te la clava Vamos Qué buen pase Joao Félix No era Joao Félix ese pase Estoy de Joao Félix hasta los huevos ya No, hombre, no Que no le he hecho nada Vamos Putos rebotes, tío Se pasa el partido Se pierde el tiempo, tío, de una manera Solo la tienen ellos Mandé 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 ¡Al palo! ¡No! ¡No! Joder, qué asco, tío Así todo, tú Así todo en este juego Y no he sacado ahí 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 Se ha acabado el partido Pues nada, empate a uno, tío No somos capaces Al palo Bueno Vamos a simular este partido Contra el Eibar Con los suplentes Bien, 3-1 Valanta, Kudus y Renato Que ha salido del banquillo Bueno, venga Bueno Semifinales De la Champions League Contra el Manchester United Messi está reventado A Messi lo vamos a cambiar Simulamos la ida Jugamos la vuelta Recemos, chicos ¡Wow! 0-1 Fuera de casa O el de Dembélé Bueno Buen resultado para la vuelta Vale Partido contra la Real Que vamos a jugar con los suplentes Así que vamos a rezar un poco ¿Vale? ¡Vamos! 1-2 Bien Pues partido contra el United Que va a haber que jugar Y luego contra el Madrid Vale Ravenberg Dos meses de baja, tú Holanda ¿Cogemos la selección de Holanda? No Vale Partido de vuelta de la Champions Contra el United Nos vale el empate a cero Cualquier empate nos vale Así que vamos a por ellos Porque lo tenemos bastante de cara Bueno pues El Molinón Recibe al United En las semis de la Champions En la vuelta de las semis Con un marcador Ligeramente favorable Pero que no asegura nada Está la eliminatoria muy abierta Y no podemos No podemos pechear Uff Y en la final Si pasáramos Nos encontraríamos O al PSG O al Manchester City Vaya duelo Vaya duelo Madre mía Fijaos Rashford Van de Beek Greenwood Geddes Andindi Raylon Sule Debring Wanbisaka De Gea Zobbein Bueno un equipazo Renato Para Messi Y Messi Que se da la vuelta muy bien Juega para Joao Félix Joao Félix Dispara De Gea No llega Dembélé La primera aviso del Sporting Que ha hecho una jugada muy buena Cuidado Van de Beek Dispara Arafun Atal Con Messi Messi Para Sané Que juega de nuevo con Messi Que no consigue Quedarse Si consigue quedarse con la pelota Ojo el pase de Messi para Para Sané Que es buenísimo Ya cayéndose Parecía que no Iba a conseguirlo El pase para Messi Messi que se la deja Dembélé Dembélé Que puede disparar Dispara Dembélé Casi Le robó la pelota Casi completamente A ver el pase ahí Cuidado el disparo de Dembélé Fuera Disparo de primeras Dembélé Se va fuera Tonali con Sané Sané con Messi Messi que quiere jugar con Dembélé Quiere cambiar un poco La cadencia Ojo Yau Félix que ha protegido muy bien Se la ha dejado Dembélé Dembélé Que puede disparar Dembélé Para donde dejé De nuevo Dembélé Segunda instancia Y corta un defensa La parada ha sido Pues inhumana O sea Inhumana A ver Guedes que inventa Se la intenta Liar a Upamecano Que corta Fantástico Upamecano Ojo que se equivoca Tonali en la entrega Eso es noticia Pero ha metido el pie Para recuperar Impresionante Ahora Dembélé Dembélé Que juega para Messi Messi que lo hace muy bien Messi que está esperando El desmarque Sané Sané que lo hace muy bien también Sané que se mueve Sané que vuelve a jugar con Messi Messi que lo hace increíble El disparo de Messi Paró de Gea otra vez Que juega con Dembélé Dembélé Juega atrás para Joe Gómez Joe Gómez que quiere lanzar a Dembélé Dembélé que echa un carrerón Impresionante Dembélé que la gana Dembélé que mete un centro Para nadie Qué buen pase Reguilón Cuidado que hay peligro Y gol Gol del United Que empata la eliminatoria No sabemos cómo No sabemos cómo Cómo ha pasado ese balón No sabemos cómo es Cómo ha pasado ese Y no sabemos cómo ha pasado ese Ojo a Ophelix que recibe Se da muy bien la vuelta Joe Ophelix de nuevo Para Dembélé Dembélé Golazo Golazo de Dembélé Ojo porque esto no ha terminado Ojo porque parecía que íbamos a la prórroga Irremediablemente Y en el minuto 85 casi El Sporting y el van a esa buena jugada Muy bien Joe Ophelix que en su posición Es verdad que hace las cosas mucho mejor El pase extraordinario Y el gol de Dembélé Que ha definido maravillosamente bien Y ya era hora Ahora mismo el Sporting Tiene que mantener la posesión Y así es Se acabó el partido Partido disputadísimo Dificilísimo Pero el Sporting consigue Aunque la afición está Está pintada Consigue el pase A su segunda final de Champions consecutiva Madre mía Tenemos cuatro partidos importantísimos de liga Porque no podemos pechar ninguno Si queremos tener alguna opción de ganarla Pero a pesar de que están muy cansados No nos queda otra Que enfrentarnos al Real Madrid Con los titulares Aunque estén cansados Porque no podemos Permitirnos el lujo de pechear Voy a simular este partido Porque quiero ver Si son capaces de ganar al Real Madrid Simulando 12 millones por la Champions Simulamos con los titulares Que están cansados Vamos a ver si son capaces Tenemos en el banquillo Revulsivos de sobra Para cambiar cuando estén cansados Vamos allá 4-1 al Madrid Chaval 4-1 al Madrid Y eso que estaban cansados Bueno Pues vamos a simular este partido Contra el de ganés Tenemos que ganarlo Aunque si el Barça no falla La liga está perdida Bien 1-3 Martinelli Haaland y Van D Muy bien Es imposible Aún así estamos haciendo Una liga impresionante Vamos a pasar los 100 puntos Si todo va bien O sea que Yo creo que la liga ha sido Brutal La liga que hemos hecho Ha sido espectacular No podemos Achacarnos nada Porque hemos hecho Una gran liga Vamos allá Partido contra el Villarreal Que vamos a jugar Con los titulares Vamos a ver si son capaces Por supuesto que sí Gol de Angelinho 2 de Dembélé Y el cubo Desde el banquillo 4-1 le hemos metido Joe Gómez 7 días Hostia Espero que llegue Para final de la Champions Vamos a simular este partido Contra el Valencia Con los suplentes Y vamos a rezar Para que el Barça Falle Por favor Vamos Todavía he lesionado Ojo macho Se me están lesionando todos Menos mal que solo queda Un partido Para terminar la La temporada Gol Dos goles de Valanta Hostia Te hemos facilitado Por tu rendimiento En la liga Santander 146 millones Ya pero ¿Quién ha ganado la liga? Bueno no sabemos Que ha pasado con la liga Vamos a centrarnos En ganar la final De la Champions Que haya bastante Soy calvo Pues final de la Champions Vamos a ver Si aquí nos dan Alguna información De que ha pasado Con la liga El Atlético Venció al Barcelona Lo que significa El Sporting Campeón De la liga Santander Ahí está Ahí está Hemos ganado La liga Porque el Barça Pecheado En la última jornada Contra el Atlético De Madrid Bueno amigas Pues lo vamos a dejar Por aquí Ha sido un episodio Muy emocionante Hemos conseguido Un triunfo Brutal En la liga In extremis En la última jornada Ha sido brutal Hemos llegado a 104 puntos Así increíble En el próximo episodio Terminamos esta temporada Y vemos si somos capaces De ganar ese ansiado Doblete Yo espero que sí Y por mi parte Nada más Si os ha gustado el episodio Podéis dejar un like Suscribiros Darle a la campanita Incluso podéis dejarme En comentarios Cualquier opinión O sugerencia Que tengáis Y nos vemos En el próximo episodio Del modo Carrera Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá